hola qué tal muy buenos días cómo están miren ustedes estamos de fiesta estamos de fiesta con toda la plebe qué vamos a hacer hoy comer y comer y comer y comer guau qué bien no qué impresionante idea bueno fíjense ustedes que ahora tenemos la bienvenida de magalí gonzález gutierre chocoy la cara como te llamas maga por cierto vilma navali 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 agabalín dijo ajá no pero verdad que sí sería lo lógico decirle vilma ajá porque sería la mujer de manuel a mí me da risa porque una vez llegaron la familia de ella y me dijeron disculpen no está aquí la vilma no le dije y ustedes reclamaron a ella por qué no estabas con adalí ajá pero por qué maga no te gusta que una que la verdad como que si no me gusta no te gusta y mi mamá hicieron bien en ponerme solo un nombre sí porque el segundo siempre es en vano ajá siempre a mí la mayoría de gente que me decía fíjense que ay será no creo en la escuela nada más le hicían el iuva ajá ajá y la caspiana colis ajá magalí magalí le hicían ah no le dice jabalí entonces jabalí jabalaca jabalaca bueno amigos entonces ahora estamos en un video nuevo aquí en el canal de mi pequeña familia porque fíjense que quisimos ingresar a magalí gutiérrez ah tu apellido maga morente que rodríguez ah rodríguez somos familia con la choma son familia usted choma rodríguez magalí ajá magalí dice ah pues todos rodríguez maga ajá ajá a ver maga que que pasaría si resulta alguien diciéndote maga yo soy tu mamá o yo soy tu papá ajala no porque yo le voy a decir no porque mi papá fue el que me crió me sustentó no lo reconocieras aunque fuera de sangre no no aunque no fuera tu verdadero papá quien es tu papá lo siguieron amando sí porque él hizo todo él hizo todo por vos sí hacía y vos rebe que por ejemplo rebeca fíjate que usted la verdad le voy a decir soy chismosa te va a decir y y nunca le han dicho a los 29 años que tenés ya 28 este su papá no fue el que murió fue el que vaya te dice ah cómo se sentirá uno digo yo yo saber qué lloras o cómo no no lloro no lloras si se trata de llorar de felicidad yo no lloro no no que decís por mi que pasa el don y ya tú no le decís ni adiós ni nada bien le digo adiós lo querés pero no no lo querés yo soy una que yo digo adiós pero ya del adiós para allá que dios me acompaña a mí a ver dale o sea que no te gustaría esa sorpresa no porque mi papá fue calidad conmigo no lo cambias aunque no sea de sangre no lo cambian que no sea para la cara a ver dale qué dice usted me presentaron el mejor antimillonario decíanme yo soy tu papá no creo no creo no creo porque hoy soy lo que soy gracias a él va entonces cómo voy ya que porque él no está conmigo lo voy a cambiar no no hay quien entonces que me deje y después aparezca como que si no bueno bueno es mi opinión no porque solo como hizo tu papá solo te te hizo y que dios y que tu mamá se encargara de vos no es que eso no es igual ellos sabían que era el papá él está diciendo a alguien que aparezca a la nada ajá por eso que haría él también porque él tuvo a su papá y lo dejó pero él sabía que tenía papá va se entera de que no es el papá porque no se parece a yo yo ni a Rudy el que vio primero a veces a mi papá fui yo a ti no sabía nada del papá no hubo una muchachita un guiro llegó a decir que estaba mi papá en la cantina y que sentiste ese amor y lo que sentiste no el que lo vio primero fue Rudy porque él lo conoció antes el que lo vio primero Boris no Colón fue el que lo vio primero no 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 oigan oigan y que hiciste corriste si lo abrazaste espérense vos conociste a mi papá antes de que se fuera si ahí están todos nos oíste vos no lo voy a dejar a San Lorenzo porque nos llevaron si nos llevaron hay que de que Rudy ese es más grande no lo vio no porque me llamaron vaya cuando vino él nos fueron a decir ahí en de en de mi tía Lipa todos estaban así yo fui corriendo me fui a ver que me iba a conocer a mí si de 10 meses me dejó usted decía que no era su hijo o usted decía que yo era un foto y es el único que no se parece que ustedes no se parecen realidad ninguno nos parece ni en la inteligencia de nada ni en lo bruto ni en la cara ni en la nada ni en los chueques ni en los macunches nada tal vez con el Rudy nos damos un aire será con vio digo yo con vio con vio con vio con vio tienen un aire con vio tienen un aire bueno entonces y con yo yo nada yo yo niña chinda mire pues el que yo ese pues parece cachorro mire pues dejemos eso no acepto a otro papá no yo no se ha dicho se tenía que decir se dijo él no dijo se aceptaba a su papá va a caber a la plaza yo ahorita voy a decir Rudy aceptaría que dijera no no es tu papá aquel que vaya tu papá que decirse a modo de que como no nos crió ni nada pues tal vez aceptaría con caballo no pero yo puedo decirle que no no digo que no es mi papá por qué razón porque yo lo conocí desde pequeño y desde chiquito entonces yo sí pero si le dijeran que no fue a su papá que no estuvo con usted no quedara con eso está bueno pues es lo mismo pero lo acepta no 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 así en primer lugar tal vez lo aceptaría pero como dijera yo que lo vea mantenido de chiquito a final que son tres años lo mantenió dice o sea que ni a él lo aceptas yo lo veo cuando me dijeron vos porque que me llamó fue un hijo de Irene que esta por ahi ahorita yo yo venime yo venia a la banera con mi maletín venime vos me dijiste este señor que quiera hablar con mi hombre asis el estaba sentado y le dijo para la cara de su papá quien este es el y yo hacia hasta todo es tu papá che yo me dijo pero nunca lo había conocido que se fue mejor como cuando se vino que viera un roto aquí un pantalón roto traía usted no puede como van a creer caso de ayer colompe no está más grande que rudy todavía yo no ahora choma acepta o no acepta porque a usted si va en serio esto a ver por qué no acepta porque no acepta mi papá original es la que yo conozco y él es el que me ha mantenido y me ha criado y sigue a su pegrito y tengo otro pegrito nadie acepta ahora voy yo miren me puse a comer porque tengo hambre media no va a comer miren a mí me encantaría tener dos papás que me dijeron mira que él es de sangre aquel es nada más de biología de este de biología y este del caserío ahí pues como quien dice él te engendró pero aquel te crío no nada lo más lo más seguro es que digan el te el te engendró pero aquel te crío o sea es real esa es la palabra correcta saben por qué porque en el caso mío ni me crió ni el que me engendró me crió menos el que me como así no 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 mire pues en mi caso a mí no me no me crió pero ni el que me engendró imagínense vaya pero viene otro way si me cría o sea me medio me mantiene pero no es mi papá yo lo acepto yo lo acepto porque digo yo el que me engendró no me crió y el que no me engendró me crió entonces pero sí aceptaría que tenga mi papá biológico y mi papá así como que dice de crianza no aceptar y es por eso que el sí nos hizo y nos mantuvo Tu caso tuyo es diferente Es diferente Pasó el accidente Hoy que vieron para acá Yo sí acepto así Sí, porque tenés razón ¿Será? Tienes razón porque el papá de él no lo mantuvo Yo no quiero decir lo que vos estás diciendo Él está diciendo que se viniera a otro y lo mantuviera O sea, ¿quién no le va a tener agradecimiento a uno? Yo acepto que me ayude pero que no me diga Decime papá Yo le digo, me dé lo que yo quiero Olvídele si don Benito se junta con mi mami Me da lo que quiero Yo le digo Está solo a morir, viene de aquí Él ya no aguanta No, él ya no aguanta, dice tu mamá Vaya, dejemos hablar de eso Maga sea bienvenida Porque ya te vas La maga va a andar con nosotros Por eso, este es el tema Ustedes agarramos otro Bueno, estamos echando un jumbo Porque la Magalí ingresó con nosotros Hoy lo hicimos así, nada que comido Nada jumbo, nada más Y ya está, de regreso para la casa otra vez La maga va a estar trabajando con nosotros En ayudas sociales Ella pues aceptó un sueldo de 200 vexales al mes Y pues aquí nadie va a trabajar por 200 vexales al mes Recuerden que un día les dije yo Que el que no aguanta aquí es porque en realidad no tiene un buen sueldo Entonces con un buen sueldo uno no puede hacer nada Pero Maga como tiene a sus dos maridos en Estados Unidos La van a mantener Son bromas Tómenlo por el lado bueno Maga Pues bienvenida al canal Vamos a trabajar de una manera buena Esperemos que todos nos llevemos muy bien Gracias a Dios lo hemos hecho hasta hoy Cuídense mucho Y pues vamos a escuchar alguna palabra mejor ¿Qué decís Maga? ¿Cómo te sentís con toda la banda? Pues yo me siento muy bien porque tengo a mis amigas acá Bueno esto no me estoy conociendo A esto dice así como que Va a terminar siendo su hermana Porque ya me volvió No así van a ser mis amigos Porque ella quiere más a la tía sombrero azul Que a la tía que se vea la tomada No le tiras No bromas Entonces Esas son las palabras Yo te puedo decir que te sintas En casa En casa En familia Y que siempre saques los yummos Eso Ok Nos vemos hasta la próxima entonces amigos míos Gracias Gracias Gracias.